Mario Morales y Secretario de Ingeniería Carlos Figueroa, si pueden pasar, si están presentes o algún representante. Gracias a la derecha, y estamos. Entonces, en nombre del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de la Secretaría Nacional, otorgamos el presente reconocimiento a Marc Alegrero, Marc Antonio Morales, como Presidenta alterna de la Comisión Técnica, Sectorial y Comunitaria del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, de hoy en el 2011-2012, y ahora se va a tomar el 2 de marzo de 2019. Muchas gracias, y de Dios lo bendiga y gracias. Comisión de Biotecnología, MSC, Héctor Sarastú, como Presidenta, Presidenta alterna, doctora Mónica Stein, y secretario, doctor César Azul. Gracias. 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 Gracias.